¿Te encuentras fuera del estado de Veracruz y quieres adquirir un cachorro con nosotros? Sigue estos sencillos pasos y llévate a casa a tu mejor amigo. Paso 1. Llámanos o envía un mensaje al 271-109-5221 o escríbenos en Facebook, nos encuentras como Mascotas de Córdoba. Paso 2. Elige el cachorro que deseas adquirir y apártalo, indícanos el lugar al que será enviado para cotizar tu envío, ya sea aéreo o terrestre. Paso 3. Realiza tu pago. Puedes hacerlo en Banamex, Bancopel, Oxxo, por tarjeta de crédito, Paypal o a contraentrega. Envía una foto de tu ficha de pago y programaremos la entrega. Paso 4. Para entregas aéreas se te proporcionará el número de guía para que puedas recoger a tu cachorro en el aeropuerto indicado. Para entregas terrestres puede ser en punto medio o en terminales de ADO de manera personal. Todos nuestros cachorros se entregan vacunados y desparasitados, con servicio de estética canina y cartilla de vacunación. Mascotas de Córdoba. La mejor opción de elegir a tu mascota.